Incluso está apareciendo en la red todo el tema, los trolls, diciendo Bueno, se van a arrepentir de haber ido a la marcha cuando se conozcan los tongos de la uva Los tongos de la uva lo conocemos desde hace 30 años Pero qué tongos Pero bueno, no voy a estar ahí, pero digamos, Giacobiti no puedo decir que No, bueno, Alfredo, pero no es Y siempre fue dominado por el radicalismo Pero no quiero entrar en ese debate de la uva Pero además porque la cuestión es siempre, digamos, algunas cuestiones de la uva